En un rincón del agua, donde tengo la pena, que me dejo un adiós. En un rincón del alma, se aborre aquel poema de nuestro amor. En un rincón del agua, me falta no presencia, el tiempo me robó. Tu cara a los cafés, de tantas noches no será mi mano acarició. En un rincón del alma, me duelen los que quiero, que tu pasión me pierda. Cuando seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre verás mi amor. En un rincón del alma, también guardo el corazón, que el tiempo me brindó. No pongo en silencio, a buscar un consuelo para mi corazón. No pongo en silencio, a buscar un consuelo para mi corazón. No pongo en silencio, a buscar un consuelo para mi corazón. En un rincón del alma, me aborre aquel poema de nuestro amor. En el rincón de la luz, el tiempo lo cerró, con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo lo cerró, sacarlo de mí, lo guardaré a esa hermina. El médico allá, me parece de vida después de haber querido como he querido yo, me parece de vida, encontrarte tan solo como me encuentro, Eres el fin de la vida, y a un poco de alegría, sigue un gran dolor Me parece mentir, que tampoco es amor, que escucharé tu voz En un rincón del alma, se apure el tiempo y va, que nuestro amor me rompe En un rincón del alma, me guardo el mar, el tiempo no se rompe Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, el tiempo no lo dejó A parlo de vida, lo guardaré hasta el día En un rincón del alma, en un rincón del alma, se apure el tiempo no se rompe ¡Gracias! ¡Gracias!